Acá estamos en la aldea La Estanzuela, Coyabaj, visitando a los padres del niño. Entonces también agradecerles a los compañeros que están acá cursando el curso de realidad sociocultural de Guatemala, parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en la Escuela de Profesores de Enseñanza Media. Agradecerles prácticamente a ellos que son protagonistas de esta ayuda que se está realizando acá con la familia. Un aporte económico, sabemos que no les va a ser de grande, pero les va a servir a ellos para sufragar algunos gastos que se tengan en relación a la necesidad y problema de salud del niño. También agradecerle a su persona porque sabemos que ha estado siempre pendiente en el caso del niño. Ha estado también constantes visitas e información con el padre de familia para ver el caso del niño. Tuve la oportunidad de comunicarme con él y me indicaba que él se encuentra en la ciudad capital, en la unidad de oncología pediátrica, la UNOP, que el niño pues ha recibido un tratamiento, esperando en que los médicos pues le puedan dar alguna noticia positiva. En este caso pues nosotros venimos con toda voluntad, un aporte voluntario que se dio de parte de cada uno de los docentes para poder contribuir un poco con la familia. Esperamos que muchas personas se puedan ir sumando a esta noble causa porque sabemos de que las necesidades son muchas. Hay varios casos, lastimosamente en Guatemala, que nosotros pues no podemos conocerlas todas, pero sabemos de que en los casos que nosotros podemos o podamos apoyar pues lo vamos a hacer con toda voluntad. Entonces, agradecerle profesor José por el tiempo que ha tomado usted también el trasladarse de Joyabaja a esta aldea. Agradecerle a mis compañeros también docentes que vienen de diferentes municipios, Chichicastenango, Joyabaja, San Pedro de Jocopilas, Santa Cruz del Quiché, Chiché y Chinique. Son varios compañeros, entonces viene la directiva de cada una de las secciones en las cuales ellos representan. Diego Velázquez, Universidad de San Carlos de Guatemala, precisamente de la Escuela de Formación de Profesores de Enciencia Media, FM. Bueno, primeramente pues considero que todos somos humanos, hijos de un mismo Dios y eso es lo que debe motivarnos a nosotros, ¿verdad? Considero que existe un refrán que dice que el que no sirve para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Nosotros pues fuimos motivados, ¿verdad? A través de un video de redes sociales en el cual pues personalmente yo observé este video, ¿verdad? Y realmente me conmovió mucho ver la situación de este inimito, Cristian Raúl, en el cual pues el video mostraba la necesidad de un tratamiento médico. Sabemos de que en nuestras manos está no hacerlo todo, pero por lo menos pues un poquito de voluntad y un granito de arena de cada uno de nosotros, pues consideramos que va a solventar un poquito la situación de él, ¿verdad? Pero principalmente lo que interesa es la salud de él, ¿no? Quizás no vendría a entregar un aporte económico, sino la salud de él, pero sabemos de que sin el aporte económico o la fuente económica no se logra hacer nada en este mundo. Principalmente es aporte económico de cada docente, cada quien pues en el curso que estamos cursando pues tomamos la iniciativa, ¿verdad? Hay que aportar 100 quetzales cada docente y hoy la directiva trae la cantidad de 5.000 quetzales, ¿verdad? Para hacerle entrega a la familia. De la sección A, de la sección A, está la sección C también, que ellos también traen sus aportes también. 8.220 o 10, algo así, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, realmente, como decía al principio, ¿verdad? Somos humanos, hijos de un mismo creador, ¿verdad? Y en este mundo estamos nosotros para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? La tristeza, el dolor y la pobreza de otras personas también tienen que ser parte de nosotros, ¿verdad? Se ha perdido mucho la humanidad en este mundo por envidias, por desintereses. Es momento de retomar esto, ¿verdad? Sabemos de que debemos apoyarnos unos a otros, así como nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo apoyándonos y yendo llevando la palabra de Dios y apoyando a quien lo necesitaba. Creo que nosotros también debemos hacer lo mismo, ¿verdad? El ejemplo que nos dejó, ser humanitarios y más que todo ser empáticos con las demás personas, porque el dolor de ellos también tiene que ser el mismo dolor de nosotros. Muy amable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!